Bien, pues saludos a este nuevo conversatorio con amigos pero siempre con profesionalidad y entre otras cosas para ayudarme a mi mismo porque he estado fuera de juego la segunda mitad de mayo con lo cual que lo dejamos en más o menos 15-16 de mayo hasta la fecha actual han pasado muchas cosas, con lo cual ¿cómo se podría explicar lo que ha sucedido? Bueno, tenemos a Mariano y tenemos a Alejandro con conocimientos y con experiencia para poder conversar Si queréis presentaros primero o empezamos Bueno, yo ya creo que soy bastante conocido en el conversatorio así que solo he quedado algunos vídeos anteriormente Bueno, yo anteriormente también colabore con Juan Carlos y con Shafiro Ramacheya en un vídeo acerca de lo que era todo lo que había llevado a la asociación en Ucrania y ahora, bueno, estos 15 días o mitad del mes que habéis quedado fuera, Juan Carlos han cambiado muchos estándares Podríamos, bueno, Shafiro Ramacheya comentará que la situación no solo no se ha estancado sino que hay momentos en los que parece que se ha estancado de una manera bastante potente utilizando la, vamos a decir, la estrategia OVNI que es la dosis prioridades aéreas que tampoco está anunciable como se indica, pero el problema a mi entender es que, bueno, pues que la Unión Europea y también Estados Unidos han borrado el flujo de armas defensivas para Ucrania Creo que eso es un error y que va a acabar redundando de uno u otro en la previsible situación que de todos hay en Tomás Ya no, yo, mi opinión es una cosa que os he visto la gente que está en, bueno, en disconvencia conmigo no creo que haya podido intentar un asalto aquí, en el principio porque sabemos que Rusia tiene donde está el modo que lo mismo de decir una cosa, de repente pasa otra bueno, hay que tener en cuenta de que Rusia no, pero vivo Rusia, está agrupando creo que eran unos 10, 20 batallones o grupos de combate a la frontera no creo que sean tan locos de invadir, pero conociendo a Lukashenko y a Putin, todo es posible a día de hoy ya no pongo la mano en el fuego por nada, lo hemos visto Putin decía que quería la paz, que no quería la guerra, y ya vimos lo que ha ocurrido Efectivamente, sí, yo fui el primero, lo he hablado con Xavier y con Juan Carlos bueno, que me tuve que aclarar mis palabras, pues es porque pensaba en una situación a la Osetia, por así decirlo, ¿no? que ya la milita tramite la independencia de las DPR y la LDR, de la República Democrática que era otra tramada de Gronies y Lugas, con la Morrosilla, como se quieren hacer en consideración y que luego iba a utilizar, como nosotros lo vamos a estar utilizando ahora, en la baza de los Carburos claro, el día de 24, porque me hizo sorpresa a las 6 de la mañana, me mando un mensaje a un compañero y me dice, oye, ¿que están emadiendo Ucrania? Claro, luego piensas para hacer cosas y dices, claro, pues de ahí quizá lo de los ejercicios de la paz que creo que significa occidente u oeste, por lo que se agruparon tantas tropas de Bielorrusia y de Rusia y es luego el que no tiene, por así decirlo, nada que perder el paseo, porque de lo que pase con Rusia depende de su propio gobierno, tiene creo que, sí que estando como presidenta en exilio una periodista que nunca me acuerdo del apellido, porque es clarísimo pero, vamos, a ver lo que es Lukashenko, lo que te ha pasado cuando detuvo que la vio en el medio del espacio de Bielorrusia y te da la vuelta, explícalo Hay que tener en cuenta que a Lukashenko le conviene que Rusia gane como no gane, su dictadura, por así decirlo, le quedará muy poco los Bielorrusia se están cansando de ser el perro fallero de Putin ya los uranianos ya lo hicieron en el 2014 al revés contra la Putin y los Bielorrusos, como tú lo has dicho solo hay que ver el ataque de piratería que hubo el año pasado lo que me sorprende es que ningún país de Europa tomara medidas tan duras con Lukashenko por esa actitud de piratería se hizo algunas sanciones sin importancia, pero es que es una actitud de piratería si a Somal le hemos enviado barcos, aviones para combatir la piratería Lukashenko ha salido casi de rositas creo que utilizar ese escrito ahí también, por lo que hubiese por aquella época se temía que hubiese otra vez una escala de detenciones entre Polonia y la Rusia que hubiese por el flujo de refugiados y migrantes que hubo entre mayo y junio luego también estaba los Unidos y se estaba por el repliegue desastroso en Afganistán con lo cual tenía los ojos un vistos en el otro sitio también con las presunciones que no se esperaban todavía elecciones presidenciales en Libia y dijo, bueno, Europa, que siempre pasaba en esta época Europa del Este siempre tiene monumentos para ser unas zonas frías calientes entre enero y marzo y luego pues se establece todo pero aquí no hemos visto ni lo de MIS o sea, ni lo de MIS ni mucho menos no es simplemente agro, pero también porque la Rusia no quiso porque la Rusia también tuvo 20 años no voy a decir que Ucrania tuviese parte suba también cuando la administración por los cinco fue bastante beligerante no es así la excelencia, sino que tiene toda una medida más, vamos a decir, más... Conciladora Exactamente, conciladora pero ahora claro, es que en el este interés que pasó en los últimos años del 24 e incluso yo diría, el reconocimiento de esa república separatista de Tomás Putin perdió toda su escaseña y agredibilidad y Lukasenko hacía tiempo que había perdido de eso, primero de recordarme que Lukasenko tiene como invitado, entre comillas a un criminal buscado como es el antiguo presidente de Quericia, Baguier una persona cuyota sobre el concurrido de distrubios de OSS de donde murieron el protocolo y milipio personas que mandó a sacar las plantas a la calle y dispararon a matar entonces, ya cuando dices esas vamos a hacer credenciales nulas, democráticas, porque poco se puede quedar esa gente a posteriori Sí, tened en cuenta de que el biólogo europeo todos los países, sea uno de la Unión Europea, están navegando en el mismo sentido países como Moldavia, Ucrania, incluso Georgia quieren navegar en el mismo sentido en cambio los países que quieran que es Bielorrusia, Rusia quieren seguir en su misma racha, en la racha del bloque soviético en la racha del post bloque soviético mirando a Europa como si fuéramos el enemigo cosa que en ningún momento Europa ha osado agredir de alguna manera a Bielorrusia ni a Rusia siempre han intentado entregar las ramas de paz de olivo ya pasó en la cosa de Serbia cuando no fue la Unión Europea sino la OTAN la que decidió atacar a Serbia para parar las matanzas fue un gran fallo, yo creo que de parte de la Unión Europea reconocer a Kosovo como un país independiente y yo creo que es lo que está haciendo Putin que desde ese momento mira a Europa como un gran rival yo creo que cuando aquel 15, 16, 17 de febrero no me acuerdo bien, en 2008 o cuando Kosovo programó su interacción bilateral dijo algo así en una frase que es la Pitalia que creo que es la Pitalia o tomamos nota y poco después ocurrió esa guerra que fue casi provocada por Estados Unidos que fue un yobús en Caedas Rica la realidad de, bueno, pues tener como casi incluso despedido de una victoria que fuera de la de Osetia porque yo creo que en un principio Sahaspirí no contaba por la opción militar es verdad que había armas armadas que se habían derivado un par de drones de recorrecimiento pero siempre se dijo que el Departamento de Estado que era aquella, creo que la Secretaría de Estado de Estados Unidos se ha logrado de hecho creo que Cerofeca tuvo que movilizar tropas de TNAC y traerlas al país para guardar autodefensa lo que comentaba de Euronaria bueno, la Secretaría de Sarri de Montenegro la reunión y lo que pasó con Kosovo desde luego fue, de un lado todo la OTAN no habría votado por por el embajardo de Belgrado y similares tendría que haber votado quizás por lo de desplazar casos azules como si fuera dos ocasiones y eso va a ser siempre unas primas que quedaban clavadas pues países del bloque socialista El problema de lo de Kosovo fue que no querían cometer la misma cargada que se lo cometió la guerra de Euronaria los casos azules no pintan nada se están haciendo matantas yo me acuerdo incluso que siempre se lee por internet la historia del detenimiento de Valverde con su famosa sesión de BMR de la Legión que evitó una limpieza étnica a los soldados urnatas los pasaban cuchillo eso siempre se caía con la historia pero los pasaban cuchillo es que en el caso de Kosovo no querían que pasara lo mismo querían parar por la fuerza anular lo poco que quedaba del ejército serbio pero claro lo que tienen que haber hecho no es oficializar y apoyar una independencia precisamente y es lo que tu dices Rusia tomó nota pero bueno ya pasó en el 99 también en el 98 cuando iban a enviar la OTAN a sus famosas unidades y Rusia iban a enviar todo un batallón de tanques si hubo un estado en el aeropuerto de Pristina y creo que un militar británico dijo los que no han metido los soldados aquí porque soldados rusos y es que se acaban en la tercera guerra mundial hubo un peligro real así que fue casi 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 hasta luego claro luego también se habla de lo que se puede hacer en Ucrania incluso se han pasado los datos internacionales por las analices porque en Tayikistán en su guerra civil se me insumió y también y también lo que fue lo más siniestro para mí la época de la llegada de Pristina al poder fue la segunda campaña en Chechenya que claro se abrujo que era un problema interno ruso y no ha dicho nada y ahí también hubo la primera guerra de Chechena tampoco hay que quedar del lado a la iniciativa cinémica de los escuadrones de la muerte de Boris Yeltsin Sí, sí, sí quiero decir el nivel de la primera fue una barrera pero quiero decir que por lo menos había ahí de aquellas medidas plurales que podían te podían informar de lo que pasó y el problema fue de que la Unión Europea está tan enrascada en Yugoslavia que se olvidó del tema de Chechenya porque Chechenya declaró su independencia durante dos años fue independiente pero no reconocida por nadie en el mundo la Unión Europea debería haber mirado no sólo a su ombligo a Centroeuropa a la zona de los Balcanes sino también a esa parte de de Europa No, y los conflictos de pro-soviéticos que hablamos también de tanto Saber como Juan Carlos y yo mismo y ahora están dando problemas como ves dicen que la próxima línea de fuego desde el Donbass puede ser la Amistia y que la Amistia iba a ser independiente de facto ¿cuánto? ¿25 años? Yo creo que desde el 92 fue casi más de 30 ante eso es 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 hay que tener en cuenta de que no sólo es el problema de Casnistia Moldavia tiene una región autónoma pro-rusa que en el caso de que Moldavia decidiera unirse a Rumanía esa región puede solicitar su independencia por relación no me acuerdo el nombre es un nombre raro pero la 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 que que son que es si y luego hay que recordar de que Rusia es un maldito pulpo lo tiene ahí en ese pueblo en Tarnistria en Donbass pero nadie se olvida de la Federación Bosnia que la 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 sí Sí, sí, sí. La República Asesca, que ahora, por lo visto, quiere estar revisando lo que era la información y está viendo que la República Asesca, con un líder que tiene, que es Dovich, que es un propósito total, está pidiendo que ya no la unión otra vez a Serbia, que Bucsic ahí sí que ha sido un poco el ente y a pesar de que apoya a Rusia, se la logran. A lo mejor no lo quieren mucho de nada. Pero parece ser que una cosa que tanto influyó en la Unión Europea para desarrollar una paz en Bosnia, como fue esa maravillona de la parte humana de generar un ejército múltiplo profesional, ahora se va a romper porque la parte seria que tiene sus propios ejércitos. Pero es que se dan cuenta de que Bosnia para mí es un estado fallido. Tú no puedes tener dos federaciones, la una opuesta a la otra. Es que no se puede hacer. No sé, para la situación que fue, vale, pero 20 años después que el país llega aún en ese estatus, es que no sirve. Es que los acuerdos de Dayton podrían servir para una legislatura. Lo mismo que si vas a hacer un referéndum en Donas, vale, se hace un referéndum y sale la independencia. Bien. ¿Cuánto puede dar la independencia? ¿Ha sido esa gente, digamos, la palabra del cerebro? ¿Se le puede considerar incluso colonos? Porque ha habido mucho movimiento de gente de lucha hacia esa zona porque es industrial importante. Es como si ahora mismo dicen que quieren hacer un referéndum en las marvinas para ver si quieren unirse o permanecer en la tierra. Sabemos que ahí hay una colonización brutal por parte de gente de unidad y de reunirlo. Pues entonces, ante eso, es un problema tanto democrático como sociológico. Pero hay que tener cuenta de que ahora mismo Donbass está totalmente fragmentado. Es la parte controlada por los rusos. Pero la parte controlada por Kiev son los más acérrimos antirrusos que puede haber. Son los que más problemas le están dando a Putin. No estamos hablando de personas del oeste de Ucrania, sino los mismos ciudadanos de Donetsk, Bogansk, Saporizia, Somi. Están ahí, tanto lo todos son rusoparlantes. Los rusoparlantes que después han habido como parte de los rusofios. Sí, incluso desde la rusa y luego la rusa. Que, por ejemplo, lo dijo uno hace poco, lo que apareció en el diario, no recuerdo si fue en el New York Times o en general, y dijo, yo era pro-ruso. Pero de repente, aquellos que me van a proteger, me han compartido algo. ¿Cómo actúan de esto? Pues obviamente no quiero ser nada de Putin ni de esto. El día de mañana me planteaba ese otro escenario político que decía, ese referéndum, pues ¿a quién voto? Que no. Pero ahora mismo, por el actual, cada año, algo así, que hay en Rusia. Yo creo que nada. Y el problema ha sido que, pues, lo hablamos también otro día, que a Rusia se ha pensado que va a ser una pasión militar. Es verdad que Ucrania no tiene más que la orden nacional, que depende de que fuerzas paramilitares, o integrada de esa manera, como es el Partido de Majó, y otros muchos. Pero claro, se le dejó un seco. Y estamos hablando del problema tecnológico-logístico de la Rusia, de que tiene que pedir armas, me parece, que a China, mientras que ahora se aporta ese grupo que dice la Unión Europea hacia Ucrania, que es un problema. Y luego, la tecnología, pero el armamento, Rusia está movilizando sus reservas. Es decir, hay cuatro que algunos están autorizados, y otros son de los años 80. Efectivamente, sí, sí. Me parece muy triste que la segunda posibilidad mundial, como todo el mundo lo dice, tenga que movilizar armamento anticuado. Anticuado, yo sobre todo, que muchos días, bueno, otro día, se contaba que hay ya 19 bajas en lo que es, bueno, altos mandos. Los dos últimos, hay un grupo de generales cazados, como se solicita la munte, por parte de la Ucrania, lo que han firmado, y cerca de 50 coroneles. Efectivamente. Pues, en general, lo que sé es... El problema de Rusia es que el ejemplo de la Ucrania donde hay tantas bajas territoriales, que es que el suboficial allí no tiene carrera militar, el suboficial, el sargento, es como si tú llevas dos, tres años de servicio militar, se de tu sargento. No tiene academia, no tiene preparación. Se decía mucho de estos fuerzas populares, digamos, que movilizaron en Ucrania y que habían entrenado en dos semanas. Pues, a lo mejor combate mejor que un sargento que llega ahí, no sabe por qué está allí, y va haciendo carrera de camión, me refiero por parte de rusa. Y un de todo ello, por lo que decía del armamento y Sinares, una de las bajas de un coronel o un general, fue porque los propios soldados le asesinaron, o le bajaron por un tanque... Sí, un soldado le atropelló por un tanque. Por un tanque, porque decía que no iba a ir al combate, por ese tanque que iba a arrepentarse en un momento. Pero, obviamente, eso y demás. Y otro general fue asesinado en el pueblo de Chornobalesca por uno de esos soldados, porque Chornobalesca es el punto negro. Ningún soldado quería ir a esa ciudad, a ese pueblo que está en esta persona. Simplemente lo estaban perdidos y un soldado cuando le dijeron, vas allí allí, y dijo, no, le pego un tiro a su propio coronel. No había visto algo así tan parecido en un EFTO europeo desde la Guerra de Vietnam, cuando los soldados le ponían anillas a los oficiales por no saber mandar. No por mandarle, sino porque no eran capacitados para el mandos de los oficiales. Y si está hablando de la guerra de Vietnam... Generalmente fue como dice que terminó la guerra de Vietnam hace casi 50 años. Sí, sí, correcto. Entonces, ante eso, ¿cómo actúas y similares? Y creo que también había, bueno, en un conversatorio o un vídeo que envió con Carlos, Juan Carlos, lo de Moskova en Moskova, eso también tuvo que ser un punto de impresión para que no haya invasión desde lo que es la fuerza naval, yo creo, ¿no? Ya me parece que no se van a atrever los rusos a entrar por el mar. Si no me equivoco. Sí, con los diferentes cohetes y misiles han abierto un colchón en la zona marítima. Evidentemente, pues no... salvo que quieran reconvertir más submarinos, pues es difícil que vayan a... Hay que tener en cuenta de que hoy se ha confirmado de que Estados Unidos va a entregar no sé cuántos misiles Harpoon al ejército ruso, al ejército urano, perdón, junto con el sistema de lanzamiento múltiple. Esos misiles, junto con los misiles de turno, pueden hacer auténticas limpiezas de la flota rusa. Si, ahí estaría el asunto de la isla de las serpientes, que, bueno, les han destruido la capacidad aérea, pero... Pero todavía se viene en principio en manos de rusas. Sí, pero a día de hoy Rusia la ha reportado, hay vehículos y demás, pero al ejército ucraniano ya no le interesa atacarla, porque es desperdiciada equipamiento, misiles y demás. Para los rusos es mucho de personal, equipamiento, pero realmente esa isla no tiene ningún valor militar en la campaña. Solo es una isla que Ucrania ha demostrado que puede atacarla a placer, como quiera y cuando quiera. Ya, yo creo que la van a dejar de lado por eso, es decir, ¿de qué? Ahora que los... ¿cómo es? El ML-667, me parece, la pieza de la Tierra americana, instalada enfrente de la isla, pueden hacer auténticas barbaridades. Otra cosa, lo malo es eso, lo de la logística, en el sentido de que algunas están, tienen que llegar, pero claro, ¿por dónde pasan? Y ya os digo, lo que leí hoy, más o menos, de que, bueno, lo he visto, curiosamente, por un ucraniano afincado de Paripas, porque quizá, por lo que hace con Carlos, en Europa, Boladín, Boladín y Tessú, que hay un nivel muy fuerte de la vida. Y contaba de que, en la UE, y Estados Unidos, tienen que aportar que armas en plan de defensa, sobre todo naval, y antidades, tenían que haber llegado hace doce días. Y es que en doce días el tablero ha cambiado muchísimo. Hay zonas que está, se ve lo mismo, y es que lo está haciendo, no en plan urbana, pero está siendo comparada desde el exterior. Y claro, de eso. Ahí, ¿sabes que hay un batallón de defensa territorial formado por civiles y antiguos exmilitares? Sí, los batallones de defensa territorial no han sorprendido. Yo pensaba de que no sabrían, o no tendrían esa capacidad, y están haciendo auténticas birrerías. A ver, a mí, y otra cosa se comentó este hombre que he citado antes, que, por ejemplo, el residente del Fuente de la Vida, de la Vida, hace mucho tiempo, pues, a ver, aparte, es veterano de Afganistán. Médico, pero veterano. Y el otro día dijo, acabo de decirte uno en el peor momento de la vida, porque un compañero mío, de 54 años, de mi edad, que combate conmigo en Afganistán, siendo críos, estaba luchando en Ucrania como autodefensa, y al decir, fue la de la práctica que hubo en esa zona. Pero es que los rusos, o el naturalmente rusos, o sea, una cosa, ucranianos, moldados, toda esa gente estuvo bajo un mismo paraguas de la forja de defensa de Parque Tomasovia. Conocen la guerra urbana, conocen todo. Eso es como cuando iba a venir en Chechenia, gracias a ti. Aparte del importanteismo checheno, que es de luchar sin parar, prácticamente... Tened en cuenta de que los moldados y los ucranianos en esa época no participaron en la guerra de Chechenia. Y realmente, las guerras en las que ha participado Rusia desde el 45, es la invasión de Chechenia, de Chechenlovaquia, la de Hungría y la de Afganistán. Y luego, enviar unidades paramilitares a África y... Tropas África. África, sí. Pero que realmente, desde el nuevo Comercio, este proceso sinésico biético, hasta la disolución, apenas había tenido experiencias serias. Porque, bueno, combatir a Afganistán, teniendo en cuenta la biografía y demás, no se puede considerar un combate urbano, en toda regla. Y eso, ¿qué es? Sí, sí. Porque, por ejemplo, el problema... En Afganistán, lo utilizaron fue superior hasta que empezaron ya los Stinger, que es más o menos la metodología que se utilizaba. Y luego, que vamos o no vamos a negar a lo evidente. En Afganistán, hasta el 1984, lo menos se pide que va ganando. Fue meterse lo que era el tema de los Stinger. Y luego, ya, la sanidad económica, que era mantener las tropas en Europa para decir que nos necesitábamos. Es tan sencillo como eso. Claro, estar diez años en un país con una biografía tan complicada, o tantas tipos similares, era... Pero tampoco Rusia sufrió mucho ahí, en la Guerra de Afganistán. No, pero si hubieron 14.000 bajas, pero en 13 años, unas 20.000 víctimas, no son números, no son bajas, realmente. No, 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 creo que no hay niñas 15.000, y de hecho, ahora tú crees que son 16.000, ya está bien. Las de Ucrania, los ucranianos son cerca de 30.000, pero son bajas, hay que añadir muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros, pasados... Es decir, que los 30.000 se nota, pero... Es que en la Guerra de Afganistán, esos 18.000 o 20.000, se les incluye lo mismo, pero... Tampoco es un chorreo constante de sangre, y son 13 años los que estuvieron ahí, incluso. Claro, sí, sí, era así, desde que ocurrió la revolución de salud, hasta que claramente dejaron asesores, y cae en el tribunal, en 92 hijos, 13 años. Pero luego lo piensas, y en cambio aquí hay seis cosas que me sorprendieron. Es que, perdón, ganaste de la crisis. Que las múltiples bajas que hay ahora son porque muchos soldados, generalmente conscriptos, han sufrido congelación y se vieron a computar dentro de los pies. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué te ha gastado de nada en Sibelia, en mil sitios? ¿Qué pasa aquí ahora? Yo creo que lo acabamos antes, y perdón, si me repito, pero... Se vio mucho a Cancha, mucho bombo y demás. Aquí va a ser un paseo militar basado en la superioridad numérica, y no ha sido tal. Sabemos que la superioridad numérica no significa que no sería asegurada. No, yo creo que Putin pensó, y me dijo que Rusofilo era... O sea, Ruso para adelante era Rusofilo. Yo he pensado, destruyó cuatro instalaciones militares y en 48 horas destruyó la humanidad. Y más, se han visto camiones cargados con equipamientos de desfile. Sí, sí, sí. Y en la carretera de... ¿cómo se llama? de Chernobyl, a Kiev. Sí, y luego, y en K14 también, en la zona de... de la CTP, había tres preparados, pues, para que el día de la victoria se acerase ahí, como si fuese ya... el día de la victoria rusa contra... contra los ucranianos. La cosa es que si Putin hubiera invadido a Ucrania en el 14, la hubiera invadido, completamente sin problemas. Sí, sí, sí. Pero hoy día, ocho años después, de aquel momento fatídico de la humanidad, la misión ilegal de Crimea y de Donbass, la revolución del ejército ucraniano, que ha pasado de ser un ejército post-sovitico, de ser un ejército pro-OTAN, con estándares de la OTAN, armado, bien preparado, un entrenamiento serio, pues, es normal que el ejército ucraniano le haya plantado cara, y que los ucranianos, el ucraniano de ayer, la caja, ya ha dicho, hasta aquí. Hasta que no lo llevamos, sí, sí. Y luego también está el tema de que la propaganda se ha ido muy cara a Putin, a Kremlin, ¿no? Se utilizó mucho dentro de la doctrina de la Simón, con la grasa psicológica, por el tema de, bueno, de información, y los primeros días de lo que fue la invasión, yo lo que más oía era que, decía a los cuerenianos, que llegan los chechenos, se utilizó el avance de los chechenos, como, vamos, como esa especie de avanzadilla que eran peores que los mongolos de Ulebu, y al final, pues, creo que sí, eran invasiones del 24, que eran del 17, que han caído el primer general checheno, que lo bombardearon en, no sé, en Jacob, pero fue, y que, encima, vienen, porque iban poniendo que estaban en Kiev, y luego, bajo la organización, demostraban que estaban... Hay que recordar, es el vehículo ucraniano, que se veía al fondo el palacio de Checheny, que decía que era el ratto al caderos, sí, 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 que era el ratto al caderos, sí, sí, que era el ratto al caderos, sí, sí, que era el ratto al caderos, sí, sí, pero, bueno, mirad a un otro lado, y está detrás su palacio, sí, 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 sí. Y me dice que está en Ucranía. Sí, sí. Aún me falla. Luego, es cierto que, por ejemplo, el que murió era, este hombre, mal vueltas ayer, pues, es que, en la vez, a Jacob, que, de nuevo, a lo que le contaba por ahí, pero, que no pasaba en esa zona. Es verdad que han sido también los mayores bestias en lo que fue el ataque hasta la final en Mariupol y en la planta Stagall, ¿no? Stagall, ¿no? Stagall, ¿no? Stagall. Stagall, perdón. Y claro, pues ahí se nota lo que hace y cómo atacan a la gente. Y otra cosa que también se les ha caído encima a Kredeming es que según van perdiendo territorios, aunque ahora no lo vayan recuperando, en el caso de tiempo de ahí, en las zonas en las que pudo pasar el ejército perino, llevamos fiscales desde la web y están documentando todo lo que me voy a dejar que hay. Y ya no digo solo de muchach, es que tenemos muchísimos casos en los que había auténticas masajes. Yo tengo un vídeo de mi canal de TikTok donde se ve a los chechenos de Kredeming, en Mariupol, a una chico peraneada gritando el nombre de una amiga suya, Natacha, Natacha, pero en plan, forma desesperada, ¿eh? ¿Se escucha un tiro de fondo? Ya no se escucha la chica. La ha escuchado. Todo el mundo me dice, no, eso es en Siria. A ver, pudiera ser, pero me parece raro que alguien en Siria, una mujer se llame Natacha, que lo diga con un acento ucraniano. Y que diga la nota que está en Ucrania, en Mariupol. Y nos olvidamos de los medios de que ese vídeo era fake, que era en Siria. El problema de los idiomas de este país hace que se cometen muchas barbaridades. La verdad es que no, y aunque no sé si ese idioma es que se nota perfectamente. A ver, Siria ya, si fuese esta época, si fuese esta época, podría decir, hay zonas de Alepo, hay zonas de Inde o Tisha Subur, que siguen estando en la base. Pero, que de repente veas a 6 años, que encima, no haya, digamos, la estética de Medellín, que es decir, que no van con la barba retocada y similares. Y que, aparte de todo ello, está en una zona en la que hay algo, hay bastante barro, que es que las producciones tecnológicas, que es que ya te lo ponen. Si os podés preguntar a ver qué persona, que tengo un poco conocido del terreno, te dice, esto no es Siria. Esto no es Siria. Y si creéis en Siria no hay la refusia, el suelo esté congelado, que suele estar asustado. A eso me refiero. Y aquí están, que no, que no. Luego, había llegado a ver, lo que parece que es un montón de curioso, bueno, una buena señora militante importante, de cierto científico vinculado de la izquierda, prácticamente, que cuando poníamos a nosotros algún post de lo que era la carnautera en la animación, decía que la carnautera no existía, que la estaban grabando con estudios y que éramos poco con los que nazis. A mí yo me contaba. Entonces, me parece un montón de curioso. Luego, había otro señor, que esta cosa sirve mucho para hacer limpieza a las redes sociales, diciendo que, por ejemplo, la patallión Esparta, o la patallión Smerd, de ahí, de un bando de un proruso, la que había matado de otras ciudades y que no eran filonazis. Y dice, pues mire usted, hay gente del grupo Wagner ahí, que se ha quitado la camiseta, porque, realmente, un día pudimos hablar con el grupo Wagner y el tatuaje de pásicas. Mire usted, espero que hay que bajarlo, lo que ha recibido un programa de la extrema derecha, en algunos casos, muy presente en las razones parlamentares. Ya, gracias a Dios, ¿no?, parlamentario, porque en 2019 se va a ver toda esa gente de... La cosa es que, por ejemplo, los dos famosos batallones de Ucrania, que, por cierto, me parece que Putin no lo ha nombrado a uno de los dos, es el batallón Azov, todo el mundo que es filonazis y demás, pero me sorprende porque fue fundado por un judío. Sí, sí, sí. Y el otro famoso batallón, que encima tenía una compañía, los 10 judíos, es el batallón de Pratis, ¿no?, sector derecho. ¿Sector derecho? Sí, uno de los judíos, uno de sus comandantes era judío, más que era porque Dmitri Yaros salió del batallón de Pratis, creo que quedó un poco cansado. Y, aun así, el segundo batallón de Pratis, ¿no?, también hay judíos. Es decir, nacionalista es nazi. Es más, Juan Carlos, tú eres del PNV, el PNV lo dice a las siglas, partido nacionalista vasco. Por lo tanto, tú eres nazi, ¿no? Según la mentalidad que tenemos ahora mismo en este país, todo aquel que es nacionalista es nazi, pero es un error. En Estados Unidos, un nacionalista es patriota, y lo llamamos los patriotas. Venga a tener el emblema, o sea, la cruz, ¿cómo se llama?, la bandera de Estados Unidos y Maradona de Estados Unidos. Tiene la cruz esta, ¿cómo se llama?, no me acuerdo cómo se llama, pero dicen que se consideran patriotas. Sí, precisamente. Y eso es nazi también. Precisamente eso que comentas, hace exactamente unos 90 años, en el año 1932, en Navarra y también en Vizcaya, algunos sectores desconocidos e incontrolados sacaron unos panfletillos en los que mezclaban el nacionalismo vasco del Perú, judaísmo y masonería, para decir, todo esto es el conglomerado de gente que merece ser, hombre, en ese momento no decían desnazificada, pero el concepto era el mismo. Nos metían a todos y, venga, esto es un gente de mal vivir. Pero eso es donde quiero llegar, ¿no, Carlos? Tú, como ser nacionalista vasco, que yo lo respeto, tu idea, eres nazi. Según la mentalidad de la famosa Lusibaya o el Gisbert este, porque eres nacionalista. En Ucrania, a ver, el batallón de Mazov, son supremacistas blancos. Eso es cierto. Pero es que un blanco, los judíos son blancos. Yo conozco a musulmanes y son blancos. Es decir, son caudas y eslavos. Y los eslavos, los eslavos eran los más traducidos a los alemanes. Pero el problema es que el batallón Mazov, o mejor dicho, Regimiento de Operaciones Especiales Separados, Mazov, son nazialistas, ellos aman a su país, que han aceptado a personas de ideología extrema, vale, pero suele que verlo en un desfile de la Legión. En Semana Santa, llevando el Cristo de la Bona a muerte. Se ve a una de las escuelas de regastadores de la Legión, una espástica. Sí, que va a hacer la tabla de la legionástica actual. Sí, sí, sí. Por lo tanto, convierta a la Legión en nazi. No hay nazis, sí. Pero es que también en la Legión puede haber, qué sé yo, personas socialistas, incluso ahora poderitas. No, no hay personas de mucha ideología. Ahí está el GEMAT. Pero no significa que la Legión sea nazi. No, lo que decía Juan Carlos del GEMAT, que esto... Francisco Rodríguez, Julio Rodríguez, Julio Rodríguez, que estuvo en Podemos de diputado, que probablemente no era la primera, antes de las dobles secciones de 2015-2016. Y jefe de la liguete de Pablo Iglesias como vicepresidente. Sí, sí, sí. O si no, el bestringer este empezó en extrema derecha, pasó a PP, a Ciudadanos, a PSOE y a Podemos. Es decir, las personas... Su ideología no es algo que se han asignado, sino que la situación del momento... Eso ha pasado ahora mismo en Ucrania, donde hace 10 años, a veces decía, yo soy rusófilo, y ahora es anti-ruso. Joder con rusos. Exactamente, claro. Sí, 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 es que es así. Gente que en un principio podía decir que está a favor de Rusia porque defiende el tema de la lengua, la cara de la lengua, rusofonía. Porque están en acto de que Ucrania no quiere hacer federalizar el país. Pero claro, si de repente la respuesta, en vez de decir que es que aceptas en el caso de los casos la dependencia de esas regiones, es no solo eso, sino que rubricar la zona. Porque es un estándar casi con un grande de dinero, un material. Y luego, unido a todo eso, el mandar tropas que destrozaran a la zona, pues no es ni mucho menos la mejor situación para ganarse, como dice siempre, almas y corazones, ¿no? Que es la sensación fórtica de contra de su urgencia. Que es la sensación fórtica cuando se ha metido un país. Entonces, si aquí lo que quería es ganarte de un modo, digamos, como negociando, Rusia se estrella brutalmente. Otra cosa es que luego pueda tener para lo cual la ganancia de militar, no lo sé a lo que está la situación a día de hoy. Y creo que el fondo, al final, va a conformarse con cerrar el marazo y tener con el control de Donbass. Y quizás, sigo diciendo, que a mí lo que me preocupa es el tema de Moldavia. Veremos, veremos. En ese tema de Moldavia, Rusia tampoco tiene muchos ejércitos de Moldavia. Creo que tiene a 2.500 soldados. No tiene gran cantidad de fuerzas. El ejército transnistrio son unos 5.000. Lo mismo que tiene el ejército moldavo. Por lo tanto, en el caso de Transnistria, que aposar a la cara de Ucrania como a Moldavia, estos dos supraneros tienen 5 brigadas ahí, destacadas. Y cada un año tiene 2.300 soldados. Y yo me estoy hablando también de lo de, que por ejemplo, el famoso, lo que comentaba también antes, Juan Carlos, que en el tiempo que venía, lo de nazificación, conspiración judía masónica, etcétera. Pero, por ejemplo, lo utilizó en el año 90 y 92, cuando lo de Transnistria, Alexander Bell, que fue de esa unidad de Gelsing, y se autotrogramaba en nuevo. Y decía, voy a limpiar Transnistria, no de que hayan moldado muchos de los fascistas. Y el fascista realmente era él, que estaba utilizando la práctica de fascismo puro y duro. Entonces, ante eso, cuando ese discurso quedaba también igualado... Bueno, hay que recordar lo que dijo Gustav Schorchill, que los antifascistas de hoy día serán los fascistas de la mañana. Y solo hay que verlo, de que en Rusia ya se pide desnazificar Finlandia, cuando el gobierno es de izquierdas. Es curioso, porque la primera agresión de la Unión Soviética contra Finlandia también usaba esa excusa de la desnazificación, con lo cual es de larga duración. Sí, de que Manojay era nazi. Manojay era visceralmente comunista, pero no era nazi. Pero es que al nivel que hemos llegado, además, la televisión de Rusia está poniendo que toda Europa somos nazis. No, es mejor. El otro día un amigo mío, que es docente también de la secundaria, estaba preparando, bueno, pues para una clase de la contemporánea, el tema de lo de la no-probalización, sino la propaganda. Ahora, con base a todo relativo lo que es guerra asimétrica o guerra a la híbrida, en este caso son los ríos así. Y cuando buscó, por ejemplo, cómo se veía desde la perspectiva rusa, aparecía, ¿quién ataca? Ataca a Ucrania. Este tipo de Corea del norte que se me dice que atacaron los americanos en Corea, ¿no? Pues aparecía Unión Europea, la bandera de Unión Europea trabaja en Estados Unidos y se despegó a la Ucrania. ¿Cómo? Y de ese sitio que hay que necesitan el parte de Ucrania. Y en la manera de este discurso pues también cala en, pues por lo que he dicho anteriormente de Corea del Norte, Corea del Norte es que ellos fueron a defender Corea del Sur porque fue un marido por Estados Unidos. Y de tanto como diciendo bueno, bueno... Sí, esto son cosas que los putinejos adoptan por redes sociales diciéndote un montón de cosas, incluso los supuestamente de izquierda, soberanistas y todo esto te sueltan barbaridades como que es que como tú estás con Ucrania estás en contra del derecho a la terminación del Donbass. Pero claro, los principios, las palabras, todo esto debe de tener un sentido y estar bien en su contexto. Porque el Donbass, bueno, podía ser la federalización de Ucrania, pues evidentemente lo deben hacer ellos, pero no puede ser instrumental. Debe ser porque creas en ello, no para fastidiar a un tercero, debe ser para construir. Evidentemente, una autodiluminación con una sola respuesta no es una autodiluminación porque debe de ser entre diversas opciones. Por lo tanto, es colonización, es imperialismo, no puede ser algo que vaya desligado de la democracia. Y la democracia es polarismo, la democracia es optar, la democracia es participar y esta gente en realidad lo que quiere es desgajar la zona que puedan de Ucrania para incorporarla al imperio, que es lo más parecido a lo que acabó pasando por ejemplo en Texas. En Texas había un territorio que estaba desligado de la zona de México, pero porque estaba lejos, era pobre, no había nada y permitieron que entraran colonos de la parte de Estados Unidos y estos acabaron por decir, bueno, ya que estamos queremos nuestros propios derechos civiles y políticos, queremos tener nuestras propias representaciones y todo esto y se acaban desligando, pero no con el objetivo de ser una república ellos, sino de participar de los Estados Unidos. Vale, si no es el concepto ahora, ahora lo que quieren es desligar Ucrania de la democracia o todo lo que puedan para incorporar a Rusia como hicieron con Crimea. Una de influencias sí, y lo que decís tienen muchas razones y está bien que puede ser un fracaso la federalización tipo, no solo Bosnia, hay otro caso de federalización que terminó llevando al caso total como es encima con cuota de poder repartida en grupos económicos que es ya el Irak de hoy también es un estado fallido totalmente y víctima de la relación también, ¿no? Pero el caso de Ucrania es bastante tan interesante porque el término bueno, el término no, el uso y desuso de una historiografía agresionista de un independentismo Madri y Putin que dice que Ucrania surge en el año 22 por Lenin, por los cheliques y la maladecina de la repetición fundamental ya, claro, luz de Kiev no existió y toda esta gente luego que decís pasos como hubiera desindicado. El ejemplo contrario precisamente de un lugar en donde ha habido explosión independentista, ha habido dos referéndums, ha habido luchas importantes no militares pero políticas y en donde ahora no hay una importancia de independentistas se llama Quebec se llama Canada ¿por qué? porque se cree en el federalismo hasta las últimas consecuencias y tú en cualquier pueblecito de Canadá sea francófono sea británico puedes ir a pedir una instancia en francés porque se cree en el federalismo hasta las últimas consecuencias. A partir de lo que fuera que esto primavera era negra con la nueva con recuerdo bien del año 77 que murió el premier de Canadá y hubo una serie de tentados pues estuvieron reunidos que era el primer ministro junto con el ministro regional que también pasó a ser primer ministro de la administración de Quebec y dijo bueno pues tenemos dos idiomas hay problema en común que las organizaciones se abringüen inversión lingüística hasta las últimas consecuencias y lo que tú dices es que cualquier persona que esté en Quebec sabe francés pero si tú tienes que decir que alguien en inglés o vicenresa no va a haber ningún problema si entre todo eso en Ucrania en mayor de una medida si hubo que tener que meter la parte como fue Yuchenko que antes de dejar la presidencia por último de estado de revolución y por eso no se ha sido reelecto quitó la ley de protección de ruso como lenguaje oficial y le dejó como lenguaje para protección y minoritaria entonces eso y perdón por la protección en la corona no la ley de los pueblos nativos los dos únicos pueblos nativos que hay en Ucrania que encima están en zonas de ocupación rusa que se incriminan con ese tártaro y otro no me acuerdo es también minoritario pero que también tiene sus conexiones con Israel y demás pero que lo que es el rumano el moldavo el polaco y demás dejaron de estar protegidos estatalmente no quiero decir regionalmente regionalmente lo dejó según la ley en que cada región dictamina las normas pero estatalmente tienen que proteger dos víctimas el tártaro y el otro víctima lo mismo pasa con el ruso el jibis el jibis que era lo de los judíos de Crimea el jibis el jibis esos dos únicos cifras y culturas y están protegidas por ley pero luego lenguas minoritarias extranjeras están a criterio de cada región de cada ola si el ola deliv quiere mantener el polaco como segundo idioma lo puede hacer pero tiene que salir de la participación presupuestaria efectivamente sí y hay incluso que hay un recetado o que hay una participación social pero hay que recordar que el gran emblema de Ucrania que todo el mundo dice que es esta bandera es el famoso escritor Pintaschenko y es el escritor en idioma ucraniano que está en todas las casas en todas las casas y es lo que pasa que Ucrania para reafirmar su soberanía nacional para reafirmar su historia está revisando toda la historia falsa y se han metido de que ellos descienden de los pueblos rusos cuando realmente son descendientes de los escandagos hay que ver jugadores de Kiev que eran vikingos ni más o menos y luego también la mejora de los tratados que hay más en Rusia que en Ucrania es verdad que en Ucrania está la zona de Tinea pero es una parte mínima mínima los que proceden de zonas de la central y demás es por mucho que se trata también el ruso de los pueblos muchos dicen porque es así y se trata realmente y muchos decidentes de los mogoles por lo largo de los dos se dedique y no estoy haciendo una crítica en plan heredicial en muchos menos pero es así luego aparte de lo que dice de la expresión de lenguas puede ser de presupuesto federal no lo que dice de los pueblos porque es un supuesto nacional y el otro que se hace mucha gracia es lo que dijo también Juan Carlos antes gracias en el sentido de que esto independiente no sé qué dije vale tanto que es la independencia y la nación de los pueblos porque no se ha permitido un referéndum para los pueblos del Estado de los nativos no tenemos que ser nosotros incusetios de la que están las asentas enfermedades que hay los cherqueses o incluso porque cuando se ha metido toda la gente o se ha metido el ejército federal ruso en Crimea no hubo que ser por así había una parte de ellos por ejemplo para tratar de la que crean antes de los pueblos que no se ha permitido permanecer en Ucrania eso no se hizo yo le digo un amigo mío su abuelo votó en esas elecciones a favor de unirse a Rusia y era tártaro el problema es que le llevaba muerto desde el año 2002 es decir tártaro votando a favor de su incorporación a Rusia que a mí cuando lo decía decía lo harán matado a tu abuelo no si mi abuelo llevaba muerto desde el 2002 y a nadie lo va a pagar y a nadie lo va a pagar a Rusia es decir ¿cómo vas a votar tú en unas elecciones supuestamente libres cuando tienes un ejército de ocupación que ya te están diciendo lo que quieres votar ya o así a saber si el resultado es el que es y nadie lo ha manipulado o no se puede impugnar que haya observadores internacionales o transparencia y aparte tártaros un tártaro ya se agarraba que votase a favor de estar con Rusia es decir por eso y que me decía y que si tu abuelo yo me acuerdo era lo más sucranero que había por lo que tú siempre me has dicho y diría pero ha votado a los rusos pero ya ha muerto 10 años y aparte de eso pues el tema de que tártaros que fueron deportados de todo Crimea porque Crimea se ha nacido han vuelto yo lo que me he dicho al 5% de los que siguen viviendo en Duttequistán o en Duttequistán porque se le mandó a la central y muy pocos que se han vuelto de hecho lo que me pasa es que la tumba las pilas y cementerios propios los asalientan los rusos y vienen esos supermercados es que hay que tener en cuenta de que del 100% sacados bueno expulsados de Crimea en la marcha solo se ha ocurrido el 75% exactamente y luego ya se ha vuelto 10 o sea es que la guerra esta enfermedad era marchas a pie y hacien a dos como los nazistas hicieron con los judíos que se han dado aguantando temperaturas frías porque fue en pleno invierno enviándolos a plena Siberia a Siberia o a dos en provincias sí, sí, sí pero es una ciudad de los judíos y este monte es nuestro lugar montaron aquí la casa ¿cómo vas a hacer? en un monte en un bosque en la misma cúndra encima si te fijas hay una cosa que pasa en Toscena y es que la invasión empezó el 24 de febrero y entre el 23 y el 24 de febrero y el año 44 fue la deportación masiva de chesenos aucásicos y griegos pontíos a Siberia o sea que ya encima como diciendo mira ahora encima me vais a tener más porque lo he hecho en una nivel de cesárea que claro a vosotros es durísimo por lo que es que es que se ha metido por otros países del mundo sí, sí, sí y luego ya en cambio ves esto y dices pero bueno es que es es mala leche y es creer una práctica de guerra psicológica luego lo que comentó Juan Carlos del caso es que me parece es que me parece a muchísimos hijos esa gente para seguir pero aquí yo creo que pesa muchísimo sobre todo un libro curiosamente de un disidente antisoviético como en la soviética como lo organiza Rusia en el que dice que la Rusia en el año 95 tenía que ser una confederación bajo el parágrafo de Grecia o sea sí o sí y que alucinase a Rusia de la Rusia la zona oriental de Ucrania es decir de Donbass perdón y por último de la norte de Kazajistán de las tierras virgenes entonces ya porque no tienes ese tipo de hace pues 30 años asustamos es que te encuentro de que el caso de Quebec es que no tienes una potencia extranjera financiando un grupo rebeldes Quebec gracias a ellos gracias a ellos pertenece a un país democrático como es Canadá y no hay injerencia extranjera pero es que en el caso de Ucrania tiene la injerencia extranjera de Rusia de mejor dicho del Kremlin pero luego tiene la injerencia interna de los oligarcas que los oligarcas ahora oligarcas pro-ucranianos pero oligarcas que sean pro-rusos y que eran y que eran estar de la arte rusa había un partido que también para mí eso ahora por ejemplo los cinco partidos que prohibió Ezevski por ser pro-rusos me parece que es un error porque lo veo casi como cuando se llega a cualquier cosa igual también con el medio de comunicación puede quedar precedente pero es cierto que uno de ellos que era el heredero del partido de las regiones que ahora lo dirigía un llamado Yuripoica o Boiko que era totalmente pro-ruso y que estaba pidiendo de forma política intervenciones militares que así lo creo el senador pero hemos de tener en cuenta que era algo muy peligroso pero es que Mendechuk el gran oligarca Mendechuk siempre ha sido pro-ruso veía bien lo de que que no hay donbass y la ha salido con la jugada quería huir de Ucrania vestido de soldado es que ese hombre junto con su tamarilla que ha ido que les ha ido cazando es que estaban obteniendo información militar para pasarla a Rusia porque ¿qué han sido? ¿20 o 30 diputados me parece que han sido detenidos? 20 o 30 sí, sí pero es la oposición y era por eso es que aquí se le ve como como es como si fueran criminales políticos cuando realmente se estaba aprovechando de su situación política parlamentaria para obtener información privilegiada y enviarla a rusos sí, sí que se le pongan otros políticos y otros políticos poco luego hay también oligarcas que aduvieron entre las dos aguas por encima pertenecen a Monolidia un táctalo como es Renato Armedo que era el presidente de Sacarbonías creo que una política cotidiana ahora entre el Kremlin y ¿qué pasó? me parece que he tenido que huir a a Turquía porque estaba siendo metado por las más partes pero desde luego sabemos perfectamente que la estrategia del Kremlin del carácter cercano muy parecido a la de aquella que decía Milosevic de allá donde hay la tumba de Serbia es parte de Serbia pues es que es igual a ver 25 millones de personas que de un día para otro se despertan en países extranjeros nuevos y hablamos mucho de Ucrania y de la minoría rusa que tienen que es un creo que es el tipo de población pero es que en Letonia son las de 37 en los tres países tienen el mismo porcentaje de población rusa pero ahí Rusia no tiene el valor suficiente para meterse que por cierto por esa regla de tres Kaliningrado debería ser justo para Kaliningrado debería los alemanes deberían de luchar por recuperarla por si han querido recuperar su antiguo imperio ¿por qué los alemanes o los polacos no intentan luchar por ese territorio? porque el cruz oriental que era el antiguo bueno la ciudad económica y demás fue vaciado a alemanes y se teleportó a Alemania de esto o a donde le fuese y ahora es que eso si nos podemos hablar así también por ejemplo los catarajos podemos ponerse para un humor por lo de las tierras vírgenes el antiguo catarajo por lo de las tierras por Zajalín o Zajalín las islas claro que también Japón en este día está un poco a poco conmigo porque dice es que podemos hacer cualquier cosa o Kaliningrado por parte de los latineses es que Rusia quiere recuperar su antiguo territorio pero ¿qué antiguo territorio? porque ese territorio antes tenía unos dueños previamente Kaliningrado aunque fuera parte del imperio ruso la población era 100% finlandesa no había minoría rusa e incluso yo lo he poco que hablado con gente me decían que lo que es la la Osepia existía pero que nunca hubo una república Osepia del norte alania república Osepia del sur que no se creen que es una invención de esta ley de que quiere etcétera la Osepia del sur es una idea de determinada manera hay muchas políticas de estrategia el marazo es un mar y por ejemplo dicen bueno no se puede hacer por Rusia cuando nace en el Caspio tiene salida y demás porque el Caspio se está atacando es un abogón doréico y claro el Mediterráneo es muy doloroso teniendo en sí y además está en el ataque creo que es y luego me parece que era no la base ¿no? teníamos un problema sí algo así raro sí teníamos un problema con gracia de árabe y con también con no era mucho tenía era en el lo mismo perdón pero luego pues por ejemplo tienes ahí Crimea que la fue de la corona porque bueno tanto el mar negro como el marazo es muy fácil de nadar o digamos con barcazas no muy potentes tienes una vigilancia de todo el estrecho de los que también ocurrían también con el cielo por eso y hasta lo vamos a joder es que el ataque el ataque el ataque el ataque sí de eso lo pasas sí sí y claro ante eso pues lo que tú decías también porque hoy no se levanta por ejemplo los polonacos que dicen oye que parte de la policía y tal es nuestra los alemanes también que fueron salvajados de ahí es una mentalidad que lo curioso es que y no voy a ser que me refieren a Estados Unidos ni mucho menos por las aventuras que hizo pero se ve siempre el imperialismo norteamericano como dice la gente de esta vez de la izquierda como peligroso y yo las últimas tres guerras que se incluyó cuatro perdón Rusia el grupo de la derecha Echeña luego ya la de Georgia Siria y ahora en Ucrania ha sido absolutamente de la zona sí pero la pregunta del niño es ¿qué guerras ha participado Estados Unidos que no fueran en estados democráticos? porque si te das cuenta ahí están dictadura Irak dictadura Panamá dictadura Kuwait invadida por Irak también una dictadura es que Estados Unidos ha tenido la costumbre de meterse en países que no tenían regímenes democráticos Corea fue apoyar a Corea aunque fue un mandato de las Naciones Unidas fue invadido por Corea Norte que era una dictadura Vietnam tres cuartas partes lo mismo Vietnam del Sur dentro que cabe era una especie de democracia cogida por pinzas pero que no era una democracia es decir luego lo hizo bien y lo lo contestó pero en principio en el año 2005 era distinto y luego claro es que te quedan con estas cosas diciendo vamos a ver es que por ejemplo el único momento en que se puede decir que Rusia apoyó bueno apoyó movimientos de divulgación nacional fue en los estados postcoloniales que ahora sí que tenían las cifras civiles o sea Angola la buena persona pero si te das cuenta en el 49 se creó la OTAN y su primera participación militar fue en Kosovo 50 años después para pagar una limpieza incluso los soviéticos tuvieron la en el 54 ya fue una invasión militar para un país que pedía la democracia y una década después a otro país que pedía la democracia que fue Checolobáquia o Hungría es decir es que no ha invadido Rusia países para eliminar la dictadura sino para imponer una dictadura y en el año 77-79 los soviéticos en el cuerno de África fomentaron en Somalia y en Etiopía que lucharon por el honor de tener la base naval soviética de proyección en el Índico con lo cual no solamente sí no solamente tanto que otra muchacha de la Unión Soviética y nunca no apoyaron a los rebeldes Tigray o a lo que es hoy que le crea ¿por qué? porque tenían en esa zona bases también navales que iban de nuevo a desarrollar y bueno son dos ejemplos que yo no te digo y luego te dicen es que se han dicho esto y lo otro pero no la historia de sus errores vuelvo a repetir que no es serio con justicia de muchas acciones de Estados Unidos pero los últimos años a partir de la revolución de colores sobre todo el caso no se ha estudiado el más ha estudiado por ejemplo en Ucrania pero lo que pasa es que necesitan por la revolución de los tulipanes creo que era y si no lo dejan mí perdón claro dicen es que que un hace rato como era Akayev Akayev por cierto no procedía del BRQ sino que era un académico es verdad que luego empezó a hacer trampas en las elecciones y tenía que dejarlo pero es que meten Akurmanbek Batyyev con apoyo ruso que en la que distante estaba siendo perseguido por el interés por el propio tráfico de drogas de todo lo que era el triángulo de oro y luego huye y como dije antes acaba en Bielorrusia le ha conseguido el pasaporte de Bielorruso y Bielorrusia no lo vamos a tener referencia yo no digo Rusia Bielorrusia creo que fue considerado por el Parlamento Europeo la última dictadura de Bielorruso hay que tener en cuenta de que jamás ha habido una democracia plena allí el presidente es el mismo desde hace décadas desde que se programó bueno no se programó en la independencia las siguientes elecciones supuestamente de una forma muy democrática pero aún así Lukashenko es inamudible no 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 y de hecho está tratando planteando un conche de escenario a la silla porque su hijo un hijo legítimo por cierto colombiano que tiene claramente años quiere que se haga los 25 para dejar de su sucesor que hay una cosa buena el propio hijo arrojado por el padre dice que no que nadie de la China que ya oye que hemos llegado y fue por Lukashenko de verdad que hubo una especie de soviés supremo de tratamiento de la UR en la Rusia en el cual el antiguo presidente que creo que era Shuskevich que no era este poco de coronavirus era la mayor pero dijo bueno tenemos que tener un recalentum para las elecciones que nos hicimos en una república seguimos siendo una especie de estado socialista o caracernos nos hicimos a Rusia y rápidamente pues el caso del propio de allí más el propio Lukashenko lo he echado y Lukashenko lleva pues desde el año 95 de presidente porque cuando se ve poder ya el del 1º guardada por la selección de 2020 que ya la mitad de la Unión Europea no ha reconocido sus mandatos salvo creo que es en Hungría o en Europa que es otro vecino que no quiere que tener en cuenta porque Hungría es de los pocos que en la UR está haciendo y luego claro Lukashenko tiene que darse cuenta de que si el rubro va a empezar a quedar en mal sitio por la hiperinflación pues probablemente también quede mal en mal disparado el rubro y el ruso que depende mucho de él ya la remesa se cae grande de Moscú eso sí lo que me preocupa es que la Unión Europea le ha puesto unas sanciones muy lazas por ser el tamborín de la UR pero poco más no le han puesto sanciones así gordas como la Rusia no la han puesto en el Swiss ni de nada es por toda esa memoria esa falsa sensación acentuada por muchos países ya sean desde el mundo del marxismo el mismo es decir según el mundo que se acogió a esa idea durante toda la Guerra Fría la idea de que los europeos tienen mala conciencia y deben de profundizar en ese un poco freudiano concepto de autoflagelarnos para poder purgar esos siglos de odio a los africanos a los americanos a los asiáticos imperialismos colonialismos primera Guerra Mundial segunda Guerra Mundial hacer daño a todo el mundo y eso debe llevar a que los europeos al que seamos contritos nos quedemos en Europa no digamos nada que no tengamos ejércitos que no tengamos una voz oye tú usted que hace eso no que seamos los que paguemos las pastas a las delegaciones soviéticas o ahora rusas evidentemente eso no puede ser hay que cambiar esa mentalidad y esa mentalidad canta muchísimo en cambiarse precisamente incluso el 24 de febrero había gente que todavía estaba en la mentalidad antigua incluso cuando estaba siendo invadida a Ucrania y a punto estaban en entrar en Kiev por lo tanto por ejemplo ahora Alemania Alemania las he podido ver puede que cambie la constitución para poder permitir un ajuste para el tipo de ejército que puede tener con respecto a la potencia económica que tiene que son unas cosas que evidentemente tienen derivadas de la Segunda Guerra Mundial es decir hay que tener cuenta de que Alemania en el ejército de Ucrania está siendo una peleta ejemplo práctico ahora sí ahora no dices cómo es que pudieron hacerlo de Crimea los rusos permitiendo no es antes que votara el abuelo que murió en 2002 sino también los militares y familiares de los soldados que estaban en Sebastopol que es lo mismo por ejemplo que haces un referéndum de independencia en la zona de Ronda y votan todos los de la base aeronábal de Estados Unidos ¿qué puede salir de ahí? pues que son como Juan un lugar de Estados Unidos lógico bueno en la zona de Crimea hubo coronatos uno el coronel de no sé qué referimiento de la administración ucraniana que se encaró a los soldados rusos y otro de los cadetes de la academia naval que se basa en el fútbol que el día en que su bandera fue arriada y estaba la rusa ellos empezaban a cantar el hino ucraniano pero hay que tener en cuenta de que la mentalidad de 2014 era Rusia son nuestros hermanos jamás nos han hecho daño y jamás nos lo harán que es lo que siempre se ha vendido por lo tanto la mentalidad en Ucrania ha cambiado porque les han quitado la venda han evolucionado en cambio tú a un ruso nunca le vas a poder quitar la venda porque los medios de comunicación están controlados por el Kremlin por el gobierno ruso por lo tanto ¿cómo vas a quitarle la venda si la tiene atada a la cabeza? es que la venda no vas a poder cambiar la mentalidad nos la tenemos que quitar nosotros en Europa sí pero no Europa realmente no puede porque los medios de comunicación día a día sus programas es más tú mira cómo son los programas de televisión España en España es los medios de derecha atacan a los medios de izquierda los medios de izquierda atacan a los medios de derecha nos bipolarizan a la sociedad de España así decirlo pero en Rusia no en Rusia es el gobierno controla todos los medios los gobiernos que no están controlados por el gobierno que está en el silio y emitiendo de una forma pilata pero no tiene ni peso ni poder ¿qué ocurre? que el gobierno emite lo que tú quieres que te crea y están diciendo Europa son nazis la tercera guerra mundial ha comenzado por culpa de Europa que son nazis y nos está abriendo y Europa no nos puede quitar la venta de los grupos por eso porque ellos es constantemente 24 horas prensa radio televisión cine la culpa es de Europa nosotros somos inocentes no nos podemos hacer nada atacar a mí y se ha visto también por ejemplo con el tema de las casas a veces que bueno esta revista que sacó en medio de un informativo de Prime Time diciéndonos a la guerra que yo pensé que no lo haces a aparecer al final la han llevado a la cárcel pero creo que eso sería cosa lógica pero también otro día un coronel de origen de Armenia que había estado en Karabakh indudiblemente dice pero si es que están me metieron de la misma manera que me metieron a nosotros para que atacásemos o sea para que estuviésemos en Karabakh a Azerbaiyán aunque la de Karabakh a Azerbaiyán y Armenia también le da para mucho que hablar pero decía que es que la guerra no se está ganando la guerra no se está perdiendo en Ucrania por lo menos ese sentido por lo agandístico claro apareció de repente una presentadora o un presentador no recuerdo que le empezó a insultar ¡Calle! ¡Calle! ¡No digan esto! ¡Es mentira! ¡Están ganando! Hubo un momento que dijo en vez del presidente de Putin nuestro líder que eso conlleva a más de 10 años atrás a otro tipo de líder ¿no? Entonces en el gobierno hay mucho más asinacente de lo que dice que se te bombardean tanto ha habido gente ruso-fona o de la rusa que se vive en Nucrania que llamaba a sus familiares en Rusia y dicen ¿qué? ¿Hoy ya ha liderado? No, no que se los están bombardeando no, no ¡Claro no violará! que no, que no coño que se están bombardeando y que se están pasando más ángeles que no que es que se te tiene que ver a un nazi y es que encima si me dices que es mejor lo que está llegando ahora es que es un nazi ¿cómo puede ir? Es increíble pero vamos es una cosa que a mí me da el otro tipo pánico y el control informativo es total es un apagón obviamente como en países como pueden ser desde dictaduras africanas que las hay por la verdad que actúan así como por ejemplo la de Uganda por la del norte etcétera pero sabemos que el control de información es básico y bueno yo creo que las redes sociales ahora mismo están en stand-by en Rusia salvo Bi-Contacte que es la respuesta rusa a Facebook en la cual pues la propaganda propia de línea al 100% y luego otra cosa más que la que la amplia porque es amplia oposición rusa que hay está silenciada al 100% porque dentro del país bueno ya en Moscú las últimas noches ha habido de 600 detenidos y eso no se habla lógicamente en Europa sí pero quiero decir desde el punto de vista ruso no lo que decía también Juan Carlos es muy interesante parece que como en Europa se liberaron ganaderías en el siglo XX y eso sí y sobre todo eso es una opinión personal por el respecto que cada vez hemos comentado de los marques de todo en el Parcán pues ahora mismo cuando hay una especie de cosa en la que se puede hacer dañar la efectividad de un país como era con Crimea a Rusia dijeron adelante adelante que no creemos que se atrevan a hacer un referéndum y que se atreven por el pasado y de eso fue el resto luego de Europa también en donde se hizo el rey también en la misma época en un país de Europa pero claro hay que tener en cuenta de que hay una acertodocupación lo que son las capas de poder democráticas se han eliminado se han puesto a los amigos de turno lo que está pasando ahora en el Topol o en Cezón donde están los dirigentes pro-rusos lo que sí le han cagado a veces bien los rusos porque han armado a milicias ucranianas que supuestamente eran pro-rusas y eran los participantes ucranianos que se habían hecho pasar por pro-rusos para poder ser armados y crear inestabilidad a la zona y aparte lo que dice es interesante con respecto al tema de los cuadros rusos por ejemplo uno de los primeros armados de Serguez que fue autotrogramado gobernador de Crimea hasta la nación no se sigue era que hay un problema también contra la minoría en el eje de BV tanto en Ucrania como en Rusia como en los países de la mentalidad muy obsoleta muy anticuada que lo ve como un poco menos federalastas pero en Ucrania parece que estaba estabilizando y normalizando la situación en otros países de la agenda abarcánica por ejemplo parece que Corazes es el tema pero en el instante de que se lo tomó el poder de Crimea dijo los que así se proclamen son obitas llamándose a los gays tienen 24 horas para cambiar al sexo que les conviene abandonar la minúsula o ya lo debemos hacer un por dios y los hornos están muy calientes dijo así ojo lo que estás diciendo del LGTBI me sorprendió en España no existe hay una asociación de militares pro LGTBI sí 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 también a ver en España no existe dicho porque se permite que una persona sea lesbiana bisexual etero homo da igual es ilógico crear una asociación pro militares LGTBI pero en el ejército ucraniano existe y está respaldada por el mismo ministro de defensa ¿me he sorprendido? y eso es un paso para demostrar que Ucrania está evolucionando hacia estandares europeos y alejándose del estándar ultrarreconservador anticuado y demás efectivamente que es muy llamativo es muy llamativo eso sí ese exceso se supone cuando hubo un batallón un batallón que se llama batallón marica de de burgos en el DAK que iba a cazar a los que principalmente habían dicho pues entonces claro cuando asionó suelta esto y no hay ninguna sanción de la europea luego si se sancionaron pero otras cosas pues recetando mi legal etcétera pero de hombre y luego que y que luego por ejemplo el héroe para los rusos sea que es un título de lmsu realmente cuando falte útil a ver que se hace correr porque vuelve a las montañas y que encima se demostró en 2017 que crearon campos de concentración anti-LGTBQ en creo que van a la RUM a 80 metros de Kroni pues da la que pensar y sé que hay muchísima oposición dentro de Rusia pero está completamente esencial y otra cosa más como tienen ahí el problema la gente tiene que pensar ampliamente ¿no? no me refiero en ese sentido militar ni mucho en el sentido económico se hace lo que es las sanciones de Swift contra el banco rusos pero eso también influye en toda persona de pie entonces si la posición tiene dinero efectivo para poder movilizarse o para poder tener cargo con la campaña ¿cómo se puede hacer? el Swift viene bien para sancionar a las oligarcas como nos citaban anteriormente al gobierno etcétera pero claro la gente yo he visto gente que no puede seguir estudiando porque no puede pagar las tasas de la segunda del segundo trimestre por culpa de pero hay que tener en cuenta que lo que quieren es cortar todo flujo de dinero de menor a gran cantidad para intentar desframular la economía rusa claro por cada euro cada dólar que entra en Rusia eso es para crear puestos de trabajo en fabricar armamento o los mismos fusiles munición claro al rubrizarse el rublo tiene una una potencia económica mínima comparado con divisas fuertes el de misa fuertes sirve para que una vez aplicado un cambio les haga más barato pues producir y es es complicado intentar hacer un poco lo que por ejemplo ha pasado en Argentina con el dólar paralelo el dólar blue y todo esto que son cotizaciones en mercados negros ni más ni menos o lo del peso convertible en Cuba también que se vio la laboralización que se está viendo en Venezuela por las naciones pero realmente eso es pan para hoy hombre para mañana ¿cuántas rutas ya lleva de las naciones económicas? 6 y ahora si cortan el gas a países de abajo como se tendrá un problema el gas y el petróleo y la cosa es que Ucrania tiene una vez bajo la manga que si Hungría no entra en el juego le pueden cortar directamente el gasoducto que va de Ucrania a Hungría y eso puede ser un serio problema para ellos para los hongados si más y menos cuando todavía aunque aquí sea mayoría de las terapias sean altas en esas zonas también en todo junio sigan abriendo las hemofagías o en simples hongas lo usan ellos más de para la calificación ni menos para los fertilizantes también para fertilizantes efectivamente eso es para fertilizantes también incluso para la biomasa y similares para la creación de biomasa entonces sí y bueno yo me gustaría que esto sirviese pues sobre todo para determinar los efectos como es el grupo bisagrado tenemos problemas en la Unión Europea muy gordos con gente como Román pero eso es como Román también el presidente de los agentes porque está bueno aparte de direcciones está muy débil de salud mental como es el presidente de la República Checa con un poco de nombre de Milo Estrema Milo Estrema luego un nuevo grupo del extrema derecha muy votante de Esenerovaquia que están a favor de Rusia la cosa se preocupa hay una esperanza también que ha sido que un país balcánico que fue el menos de Europa que se encarga la Comunicía de Esenerovaquia ha habido un cambio de gobierno hacia un gobierno más integrado y europeísta casi de lo menos que ha dicho queremos llevar el gobierno con todos pero lo de Rusia no tiene para la muerte en cuanto a la brutalidad de Murano entonces hasta que punto podrás decir esto yo espero que para que primero todo lo que tenemos todos que la guerra acaba de más pronto o que se trata pero el segundo bueno la que también se realice y tercero pero no creo que es más importante que algún día cuando hay que ir mal atratado pues todo digamos el estandillo en el ruso de este poder vertical brinda la cuenta hasta el TPI lo que lo ha cambiado pero eso sería posible yo es que ahora me estoy esperando de que llegue el momento haya un crack y se balcanice toda Rusia porque hay que ver quién está muriendo están muriendo de los arrabales de Rusia de las zonas de la mesa los más europeos que están muriendo son crimeos militares rusos en Crimea que son los más cercanos y demás pero hay insetios de rasgos mongoloides de jano oriente de la república de los hebreos están muriendo y mira que ahí el servicio militar les estaba isento pero cuando se falta porque muchos de los que estaban en los ejercicios de la etapa estaban solo para eso y de repente dijeron no este es ahora ¿habéis pasado una mina de anestesia haciendo entrenamiento en Rusia? ¿dónde estamos? no acabamos de decir que hay un partido de Ucrania y eran un chavalito de 18-20 años sin experiencia y han sido carne de cañón a ver esto me sonó mucho a lo que soltó algún periódico pero no me extrañaría que lo del tema de que haya amenazas en los sirios o de otros países en Rusia en Ucrania sea cierto he visto fotos de dos prisioneros negros por lo tanto de un país africano y varios soldados rusos negros fallecidos el tema de los sirios por lo que he leído han cometido un gran fallo los rusos los han llevado de Siria a Bielorrusia y en el momento de empezar solo Bielorrusos han desaparecido de cierta ninguna parte se han dado por prófugos para intentar entrar en Europa les han dado el dinero de alistarse y han dicho con este dinero yo me voy a Europa en realidad necesitan mil o dos mil dólares que para ellos es una fortuna y pasan a Europa con un fixer claro así de 100% pues encima les estamos ahí yendo los tiros y creo que les ha salido mal la jugada de contratar a mercenarios sirios más que nada porque no se han visto apenas fotos se han visto fotos y videos de rusos de rasgos mongoloides los responsables de punta son desazón de una mudera o un tipo de estos y por ahí son tirando para Kazajistán por ahí así es solo a la vez porque la parte de violaciones y demás es todos los que pueden tener pocas de la juaza que se llevan a la vez tractores con neveras o demás que esto es un agente profesional desde luego yo tenía otra yo creo que me ha pasado un video y he dudado de pensar si son rusos o son chinos porque tú lo ves son totalmente asiáticos no son rossis típico caucásico de toda la vida no no chinos asiáticos corragados amarillos dices algo falla aquí salvo uniforme que a rus algo falla y ahora está la duda que si hace movilización o algo más de tapadillo cogiendo algunos reservistas no no están tirando reservistas están primero tanques de reformaciones y en menor medida los profesionales pero claro que profesionales puedes movilizar tú de oriente del lejano oriente del resbaikal o como se llame de salí incluso de la estoc es decir los están trabiendo todos de la parte asiática y centroasiática pero muy pocos centroeuropeos yo creo que por la intención de no lo mismo que se encierra a un colonel o un general europeo o ruso que enterrar a mil soldados de los dos asiáticos no no mire efectivamente y por ejemplo para ellos el momento cuando un general de las estrellas que era el primo de Malarín Grasimov es decir primo del creador de la doctrina de dicho nombre o apellido muere pero vamos de una forma astúpida con un franco tirador y le están en los corredores expuestos y le dice cuando no tiene en el cuello y ahí el primer es que en Rusia no saben manejar bien las altas las opciones a ver un ejército europeo un general no va con un séquito de 20 40 militares no va con sus divisas de de diario brillante y demás con sus trajes brillantes un general el español por ejemplo o a una zona de operaciones va él y dos más su ayudante y su jefe de plan mayor de mando y no se sabe a no ser que tú te hayas aprendido su divisa y eso es la respuesta pero es que los rusos las divisas que llevan aquí son de color y no son de color con un flash por lo tanto es que tú ves a alguien importante todo el mundo le saluda que en zona de guerra está podiendo saludar pero si alguien le saluda y dice hostia están saludando que llevaban 40 tíos detrás ese sería algo un gordo yo le disparo y luego voy a aparecer en los libros de historia como que se cagó en general es lo que pasó con el jefe del estado mayor de la defensa cuando se lo dije a Juan Carlos tuve que investigar y dije ¿cuándo fue la última vez que se atacó con el jefe del estado mayor de la defensa? ¿en qué guerra? y yo voy a mirar segunda guerra mundial no hay ningún jefe del estado mayor de la defensa ha asesinado mi devalado ruso mi devalado alemán no, no, pero si por ejemplo el único que en ese sentido era y al final también se le costó la vida para hacer el jefe con un chimpatazo la única persona de alta agudación que se desplazaba como tú dices era el ejército de la fuerza kuz iraní Kassel Soleimani iba por su segundo iba vestido de civil y vigilaba de la montaña las agudaciones en Alepo en concordante con los rusos y decía siempre que no me traigan a mi que con la parte rusa que no quiero tener al lado pero me van a bajar y de hecho un día fue el que ahora llegaba las operaciones no me acuerdo como se que el monte es el camisero de Siria pero siempre aparecía yo creo que en los directos con vestido de uniforme con charrete de demás encima en la armada completamente azul y Soleimani le decía que no me traigan un visilazo que me van a bajar es que vamos este problema es que los rusos han invadido sin usar tecnología es decir se están aprovechando de las antenas de repetición de Ucrania y se está viendo cuando se roban smartphones o smartwatch que los localizan y no están en Ucrania están hasta más por culo de Rusia pero claro cuando alguien me roba mi rededor y digo y está en Ucrania lo aviso porque encima tienen en internet una base de datos donde tú metes los datos de tu móvil que te ha robado y dicen ya se los dejaron los misilistas solo hay que darle al botón un misil o una pieza de arriba no es igual y te cargas los que están ahí es decir los rusos la han cagado desde el comienzo donde se ha visto tú invades y dejas tus libros de códigos en el vehículo no los destruyes los dejas ahí o usar frecuencias abiertas en esas partes en el reto español es una frecuencia cerrada en la radio tú no te puedes meter en una frecuencia militar porque dan saltos de frecuencia grandísimos cada segundo pero los rusos están usando radios de los años 70 80 que es frecuencia abierta que no es frecuencia exacta por lo tanto dices ni el equipo no, no, no además hay videos donde se escucha pillante en un gran lleno en esa frecuencia militarusa no es lógico encima tiene gracia porque porque había un colonel en la piel de las fuerzas armadas hablando con gente ya del FSB de servicio directo y dice no, tenemos que no estar aquí porque esto y lo otro y luego se ponen a la madera y se mete una cuña de huevo uraniano que estaba escuchando el médico mejor irás para casa y no te venía y te abono es el nivel están utilizando tecnología obsoleta tiene un problema de la logística gravísimo de distribución de alimentos y otras cosas además el general que tú dijiste antes en el chicheno cayó así le emitieron por radio alguien perfecto ruso es decir el camino está limpio podéis avanzar y fue un ataque fue una posibilidad de ir a esto lo otro porque la parte de la gente que un año se metió y dijo le voy a atender la trampa le di a nosotros nosotros a ellos yo me acuerdo por ejemplo no sé si todavía conocía aquella Juan Carlos pero hablando con Xavier en el dirigido australes porque su parte que los uraneros se van a preparar bien porque Suiza es un país que siempre ha sido neutral pero tiene muchísimos vidos en el batido tiene efectos por todos lados entonces hubo un coronel no un mayor que se llama Hans Bondach que le murió a los 20 años una vez mayor pero que sacó un libro por simpatía tanto a alguna del pacto de la sovia como independiente tipo Yugoslavia y se llamaba Resistencia Total el libro que me ha vendido en Ucrania en las anteriores pasadas era Resistencia Total frente al enemigo la primera y segunda parte de ese libro por lo cual la gente incluso estaba contando por si acaso por lo mismo no lo pensaron los rusos estoy seguro pensaron que vuelvan a repetir que en la invasión militar que iban a sobre todo los a utilizar esa mentalidad romántica de generalidad de los hermanos que hay amigos cuando la hace su misil es una zona que en la gente de Tuernia la gente se calona si precisamente a eso que comentas es un apunte de historia creo que interesante evidentemente Suiza es famoso aparte por la leche y el chocolate porque hay mucha montaña y todo esto pero también hay muchas zonas llanas por lo tanto antes de la segunda mundial los suizos pensaron bueno estos alemanes igual nos quieren meter porque hay germano parlantes dentro de Suiza como había en los sudetes como había en otros países igual para hacer la pan germania igual nos toca algo y nos quieren quitar por lo tanto hicieron aparte de uso del servicio militar que lo tienen continuo hasta la actualidad pues evidentemente hacer los pasos altos cerca del paso de Brenner pues unos elementos de fortificaciones bajo tierra brutales para que la idea de dejar las zonas bajas que ahí entraran los alemanes pero replegarse las zonas altas y a partir de ahí hacer una guerra de guerrillas que les costara tanto 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 que les hiciera absolutamente inviable también hay muchas casas que desde fuera pertenecen casas pero dentro son autenticos los bunkers en esas situaciones que precisamente eso unido a que evidentemente Suiza con el secretario de la calle y todo esto pues Hitler acabó por pensar es que no me compensa no me compensa pero es que este casi es peor que Hitler porque no le compensaba entrar en Ucrania y ha entrado no se ha entrado sino que encima parece que se quiere que quiere hacer un no sé si llamarlo un virgenato un virgenato y bueno que luego la parte occidental se quiere ir a Europa que se pudra y yo creo que sea un virgenato pero incluso si las leyes de la Federación Constitutiva Rusia como es un territorio ocupado o liberado por ejemplo en Crimea por mucho que se viva y que haya accedido a la República Autónoma de la Federación la carta magna que se aplica ahí es la carta magna de Crimea dentro del cable con excepciones pero no la de la Federación Rusa por ejemplo una persona de la Federación Genénico que está protegida supuestamente bajo la Sánchez de la Constitutiva Rusa quizás no te va a dar a la Federación de Crimea y está teniendo una mejor de hacer como las marinas como dije anteriormente pues sobre todo por el tema de la Federación Anagélica todas las centrales de geotermia que hay allí son impresionantes los hogares también existe donde hay mucha mucha energía lumínica luego el tema de la extracción de los exibos pero amplios exibos que son pocos pero amplios porque tienen mucha capacidad de protección de embarazo en la semana del Donbass todo relativo a minerales para los microconductores entonces no es una organización económica más que la deliberación o de lucha con el racismo si bien o sea sí con lo cual pues tenemos una situación complicada en los últimos 15 días con la proyección hacia el futuro con lugares calientes a pesar de que ha habido bombardeos en otros lugares como por ejemplo en la zona de Kharkov que en principio está siendo presionada hacia la zona ambiental pero todavía no ha llegado completamente a la zona fronteriza luego tenemos evidentemente la zona de Izium que tratan de presionar para liberar la zona de Donbass en la zona de Severodonetsk que probablemente pueda ser dejada por el tema del río y fortificada al otro lado evidentemente eso es un fracaso porque la zona de Donbass ni siquiera está conceptualmente por la parte de los rusos y evidentemente una ofensiva es pautada no tiene que ser meses 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 es una guerra de desgaste no una ofensiva y evidentemente lo tenemos en la zona de Zaporilla que hay algún movimiento y evidentemente pues la zona de Gerson que creo que nos equivocamos hace como un mes que dábamos por hecho de que iba a haber una contraofensiva pronto pero de momento bueno ha habido bueno empezó a haber una contraofensiva y ya se han tomado varios pueblos y se han adelantado varios kilómetros a los rusos y esa es la zona norte de Gerson están intentando hacer una entrada ahí y lo único que les quedaría a los uruguayos sería destruir los dos puentes que hay y dañar el acceso a la presa no destruir la presa sino el acceso vehicular es decir lo insostenible y las dos brigadas si no me equivoco rusas que hay en la zona o luchan o luchan hasta la muerte o intentan ser evacuadas por mar la deservadura del río de Gerson porque si no van a quedar copadas el ejército ucraniano hay que tener cuenta que esa parte es totalmente llana son campos de cultivo no tienes apenas bosque y la zona de bosque ya lo tienen los ucranianos bajo su control por lo tanto Gerson yo creo que en medio mes puede caer pero si destruyen estos dos puentes que te digo y dañan el acceso y una semana cae porque es donde se entran todas las provisiones y en Gerson hay un sistema de resistencia el problema de Melitopol ese va a ser el gran problema de Ucrania esa parte se da por perdida porque como va a hacer porque el río por desgracia son 3 kilómetros como mínimo de ancho un puente de pontones impensable ya pasó en el río Tones donde 3 batallones rusos se quedaron atrascados que se quedaron ahí pudiéndose por lo tanto irá a un río de 50 metros de ancho pero estamos hablando de 3 kilómetros ese alto de un río se da por perdido de llada y yo te voy a dejar pero siento que ha sido una conversación súper interesante quedó a vuestra disposición y a ver si por lo menos de aquí a 15 días si se hace otro bueno vamos viendo como todo avanzando porque si no mierda hay que ser optimista efectivamente yo también pensé en las primeras 72 horas que hubieran ido a caer y ahora ha sido como un campeón sí, sí, sí cual cual de feminismo eso es cierto la brisa rusa ha fallado a la que tiene por cien yo era de los primeros que era que bueno primero me confundí con el tema en el tema de lo relativo a lo que era bueno impacto económico o lo que iba a hacer con la economía rusia y lo del reconocimiento de las autoras de las artistas me confundía y luego me confundí porque estos entran y ahora se han quedado pues afortunadamente en el primer caso me lo confundí para mal pero en el segundo eso nos ha pasado yo también me lo voy a tener que dejar que no me los voy a dejar ha sido un placer compartir con los dos con Carlos con Mariano este conversatorio y Juan Carlos tú ya sabes que para mí siempre agradezco tus conversatorios sí es un placer así que muchas gracias por los que hayan llegado hasta aquí y por supuesto hasta pronto hasta luego